Guaje No Ok ¡Gracias! ¡Gracias! El maíz fue creado hace nueve mil años, van nueve mil años de agricultura con el maíz. Este se inventó en la cuenca del río Banzas, que es el área que actualmente se llama Tierra Caliente, que está entre Guerrero y Estado de México. Ahí están los registros de que ahí está el pariente silvestre más cercano del maíz. Esto es el teosimple, no sé si algunos conozcan. Con el objetivo deligeradamente de conocer, de reconocernos y autorreconocernos en nuestra cultura. Aquí, Ñayú, en la parte huaseca donde vengo desde Yucú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!